Lo siento, señor, pero su esposa acaba de fallecer. ¡No! ¡Manuela! ¡Manuela! No está, señor. Es que la pobrecita anda de malas. Fíjese que salió a tender la ropa y se tropezó con una tinaja. ¿Y qué le pasó? Pues se... se fregó una pata, pero ya Sixto la llevó a ver al doctor Carmona. Está bueno. Con cuidado. Apóyate suave. Ay, me duele mucho, doctor. Muchísimo. Ya, ya, ya. Eso está bien, ya. Ay, ay, ay. Necesitas que te vea un especialista, Manuela. Es que no lo aguanto, doctor. Tienes un esguince en el tobillo, pero eso solo puede decirlo un ortopedista. ¿Y dónde podemos encontrar uno de esos doctores? Un orto... Ortopedista. Uno de esos, doctor. Sí, conozco uno muy bueno, pero está en Guadalajara. Es el doctor Rivera. Yo le tengo mucha confianza. Ojalá fueras a verlo. Ay, sí. ¿Cómo quieres que no me sienta ofendida? Invitaron a una desconocida en vez de a mí, ¿eh? Tía, Elisa invitó a Lucrecia para que no se sienta tan sola. Bueno, siendo tan importante para ti, no entiendo realmente cómo pudiste invitar a esa mujer en lugar de a mí, que soy tu tía. A ver, explícame. ¿Bueno? Pues sí, además es muy antipatia. O sea, la mía de tu mujer... ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Qué pasa, Ricardo? Ahora mismo voy para allá. ¡ Ricardo! ¿Qué pasa? Elisa, Elisa está grave, tía. La tienen en la Cruz Roja. ¿Pero qué pasó? La asaltaron a la salida del banco, tía. ¿Qué has...? ¿Qué has...? ¡Ricardo! Tú borraste chilloncita, doctor. Yo creo que le dolió harto la pancita. Hay que cambiarle el alimento. Es una pena que tu patrona no haya podido amamantarla. Vas a comprar esta nueva leche, que es especial para los nacidos, y estas gotas. Sí. Cinco gotas en cada amamila, ¿no? Sí, doctor. Sí, sí, sí. Ay. ¿Conral? Ay, doctor. Pues... Pues no traje centavos, porque me vine corriendito, doctor. No te preocupes. Deja ver aquí. Yo traigo... Yo traigo. Ay. Muchas gracias, doctor. Y después se lo pagamos. Y ahorita me voy corriendito para ir a darle su leche y las gotitas que me va a dar, doctor. Hizo mal tu patrón en abandonar tan pronto el hospital. Pareciera que se le olvidó, que está muy delicada. Si es tu hospital, es rete caro. Y, pues, la mera verdad, no tenemos mucho dinero, doctor. Estate al pendiente de la señora Graciela. Si se siente mal, me avisa, señora. Sí, doctorcito. Y ahorita me pelo a la botica. Porque la niña ya está poniendo reticolorada y se va a arrancar a chillar. Mejor me pelo de una vez, doctor. Muchas gracias, doctor. Sí, sí, que te vaya bien. Ándale. Sí, sí, que te vaya bien. ¿Dónde está Elisa? Es en urgencias. ¿Dónde está? Está en urgencias. Ricardo, no puedes verla. Elisa Alcántara. Elisa Alcántara, por favor, es mi esposa. Que me pierdan del asalto. Sí, sí, necesito verla. No me puedo calmar, tía. No me puedo calmar. Por favor. Por favor. Manuela tiene una pata rota. ¿Rota? Sí, lo que pasa es que se cayó con una tinaja. La llevé con el doctor Carmona. Y, este, dice que hay que llevarla a Guadalajara. Porque ahí hay un doctor que le cura los huesos. Pues, ¿qué esperas? Llévala inmediatamente, órale. Sí, patrón. Pero, niña Graciela, ¿pa' qué se levantó? ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué tiene mi hija? Pues, dice que el alimento no le cayó y se lo cambió por otro. También le recetó unas gotitas que ya se las dieron allá en la botica. Pero si no llevabas dinero, ¿cómo compraste todo eso? El doctor es rebueno. ¿Me lo emprestó? No, le dije que se lo pagamos después, niña. Dame a la niña. Quiero tenerla en mis brazos. Nadita de eso. Vámonos para allá. Primero se me acuesta y luego se la doy, niña. Vámonos. Mientras yo le preparo su nueva mandina a Rosicela. María Isabel. Si algo me pasara, quiero que la niña se quede contigo. Ay, niña. No me hable de cosas feas porque me voy a enredar. Acuéstese, niña. Ándale. Qué buena eres, María Isabel. Pues ni me crea tanto. Porque ahí sí cuando me enmoino me pongo bien respondona. A ver, aquí. Sí, 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 sí. Solo te he visto enojada para defenderme. Así quiero que te pongas si algún día llega a ver la necesidad de defender a mi hija. Lo haremos juntas, niña. Lo haremos juntas, niña. Y para eso la chilpayatita tiene dos mamases. No pudimos hacer nada. Eso sí, puse a lanzar un sobreliza para quitarle el bolso. Entonces ella empezó a gritarle a todo el mundo para pedirle ayuda. Y entonces fue cuando eso se infeliz y le dispararon. No puede ser, no puede ser. Por favor, cálmate. Tranquilízate. ¿Por qué no me dejan entrar a verla, tía? ¿Por qué no puedo entrar a verla? ¿Son ustedes familiares de la señora que trajeron herida en el asalto? Sí, sí, soy su esposa. ¿Puedo entrar a verla, por favor? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Lo siento, señor, pero su esposa acaba de fallecer. ¡No! Eres un estúpido. ¿Por qué le disparaste? Es que la vieja comenzó a gritar. ¿Y si se muere? Si se muere, entonces sí que te vas a meter en un lío animal. Se van a tener que esconder por un tiempo hasta ver qué pasa. ¿Pero y qué hacemos con esto? ¿Con esto? Con esto yo me hago cargo. Cuando lo venda les voy a dar su parte. Pero que sea rápido, ¿eh, mi hermano? Lo importante es que estén escondidos. No se dejen ver mucho por ahí. Ya vas. No vaya a ser que la policía esté con ustedes. En cuanto pueda me voy a comunicar con ustedes. ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos! 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 ¿Qué suerte tienes, Manuela? ¿Porque me rompí la pata? Vaya suerte. No me refiero a eso, sino al estiman que te tiene el patrón. Mira que emprestarnos el coche para que te lleve hasta Guadalajara no es poca cosa. El patrón me quiere y me necesita. Sí, algún secreto le debes de saber. Ya cállate, ¿eh? Mejor maneja bien. No voy a hacer que choque si sea tía al quien le corten las patotas. Tú no aguantas nada. Siempre estás enojada. Tiene hasta tos, niña. Seguro que le dio inaigre por haberse levantado. Mi tos no es de resfrío, Marisabel. Pues de todas modas le voy a dar jarabe. Porque la oigo resollar muy feo. Tierra ardiente, llenad de valientes. Callar doce altivosas y es Nayarit. Nayarit. La perdí para siempre, tía. Y no pude hacer nada por salvarla. No podía saber lo que iba a pasar. Cálmate. Ya, Ricardo, por favor. Cálmate. Matilde. 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 Sí, señora. Llévate la mascada de Elisa. Aquí, por favor. Ya. Tienes que pensar en ti, en Gloria. Ya. Tía, ¿cómo... ¿Cómo voy a decirle que su madre ha muerto? Tía, ¿cómo voy a decirle que su madre ha muerto? Dios mío. Por favor. Tía. Y pensar que... que pudieron haberme matado a mí también. No digas eso, mi amor. Ricardo está destrozado. Bueno, ya se le pasará. No sé cómo puedes hablar así. Es un tipo tan frío. ¿Sabes? Tengo mucho miedo. ¿De qué? Tuve que declarar ante la gente del Ministerio Público. Bueno, y que eso es lo normal, ¿no? ¿Por qué no te das cuenta? Si me llegan a descubrir, si realmente se dan cuenta de quién soy yo... Por favor, tu problema fue en Ciudad Juana. Sí, por ayudarte a ti. Todos los problemas... ¡Pero por lo que haya sido! Eso fue hace tiempo. Y no creo que la policía ande detrás de ti. Mejor cámbiate y vamos a darle el pésame a Mendiola. Voy a ir sola. No siento que sea muy buena idea que te aparezcas por allá. El pobre de Ricardo está lleno de angustia, de desesperación. Bueno, razón de más para que lo alivieran un poco, ¿no crees? Bueno, ya te dije que no. Oye, yo sola. Voy al hospital y dile al doctor que me duele mucho la cabeza. Que te diga qué puedo tomar y lo compras en la botica. Niña. Ven, Rosicela, acuéstate tú tanto que aquí, ¿eh? ¿Por qué le dolerá, niña? Quizá porque he dormido poco. Y yo, 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 que la desperté con mis argüentes. Y ahora, Rosicela, chille, chille. Voy corriendo a ver al doctor, niña. Me llevo a la niña. Vámonos, Rosicela. Ya no, chille. No estás viendo a tu mamá. Pero ya es muy tarde, María Isabel. Mejor déjala. No, niña Graciela. No, se le suelta chille, chille. Y ya sé qué hace, niña. Vámonos, Rosicela. Apenas ya se puede caminar y, pues, desde ayer la vi rete descoloriza. Llévatela. Pero arrópala bien. Sí. No olvides el dinero para que compres lo que el doctor me recete. Claro que lo llevo, niña. A ver, onda. Aquí está. Claro que me lo voy a llevar, niña. Para que el doctorcito ese, pues, no piense que soy una burrón.